Hola, mi nombre es Hael Ulloa Fuentes, tengo 20 años de edad, soy originaria de Corinto Morazán y estudio licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales. Hace unos meses se me presentó la oportunidad de aspirar a recibir una beca que estaba otorgando Work and Study Travel. Dicha beca consiste en un curso de inglés a desarrollarse en una escuela especializada de Irlanda. No dudé en ningún momento en participar, sin embargo sabía que eran pocas las posibilidades de ganar por el hecho de que eran varios los jóvenes del país que estaban compitiendo por esta gran oportunidad. No voy a mentir que de cierta manera tengo temor de vivir en un país cuya cultura y horario es completamente diferente al nuestro, sin embargo estoy decidida a dar lo mejor de mí para así poder representar orgullosamente a mi país. Les contaré más de esta aventura desde Irlanda. Hola, como pueden ver ya me encuentro en Irlanda, específicamente en una ciudad llamada Drogeda. Estoy aquí estudiando inglés en una escuela llamada Ellie Schools. Pues la verdad todo ha salido bien hasta el momento. He sentido como Dios me ha ayudado. Fue un poco difícil acostumbrarse a un país con una cultura, un clima y un horario completamente diferente al nuestro. Quiero aprovechar este momento para incentivar a los jóvenes a que no desistan en sus sueños. Muchas veces nosotros pensamos que no vamos a lograr las cosas o no confiamos en nuestros potenciales y en nuestras habilidades, pero en verdad nosotros somos muy capaces de lograr conquistar nuestros sueños.